Cuando te viera te pensaba decir que por tu culpa ya no podré vivir Eres linda y muy hermosa pero tu alma es anidosa Todo lo que pensaba decir en un discurso preparé Pero de pronto llegó el momento que esperé A la hora me falló si todo se me olvidó Y solo te pude decir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como eres habiendo tantas mujeres mi corazón Te entregué Te entregué Te entregué Te entregué A ti Te entregué 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 Te entregué